Estamos escuchando esta nueva ley de Cristo. Ayer oíamos en el Evangelio, no he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. A dar plenitud para que vosotros seáis, como escuchábamos antes ayer, la luz del mundo y la sal de la tierra, y que los hombres, viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Esta nueva ley que Jesús sube al monte, como había hecho antaño Moisés, y allí va a proclamar, en estos cinco capítulos de San Mateo, que hacen referencia a los cinco libros del Pentateuco, que es para los judíos la ley. Hemos escuchado en la primera lectura lo que pasó cuando Moisés bajó de la montaña. Como había estado hablando con Dios, su rostro resplandecía, hasta el punto que los demás no lo podían ver. Y cada vez que Moisés entraba en la tienda del encuentro para hablar con Dios, su rostro resplandecía. De manera que cuando salía, se tenía que poner un velo en la cara para no deslumbrar a los demás. San Pablo dice que los judíos todavía llevan este velo y no pueden contemplar el resplandor de la luz del Evangelio. Y después decía en la primera lectura que nosotros que vamos con la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente por la acción del Espíritu Santo. El Dios que dijo, brille la luz del seno de las tinieblas, ha brillado en nuestros corazones para que resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios reflejada en el rostro de Cristo. Nosotros hemos sido iluminados por Cristo en nuestro bautismo. El día de nuestro bautismo, los que nos bautizamos de pequeño, nuestros padres y padrinos, del cirio pascual, se les entregó una luz encendida. Con la misión de que esa luz fuera creciente, dice San Pablo, un resplandor creciente. Esta luz no sólo es para cada uno de nosotros, sino que tiene una misión. Y es el anuncio del Evangelio es que otros, a través de nuestra vida, vean a Cristo, vean el amor de Dios. ¿Y cómo pueden los demás ver el amor de Dios? Pues a través de obras concretas de amor que estamos llamados a vivir. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras, den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Y entonces el Señor empieza a hablarnos, en este sermón de la montaña, de las obras concretas que estamos llamados a hacer como discípulos de Cristo. Ya nos ha avisado, ¿eh? No he venido a abolir la ley, sino a dar plenitud. Y se le ocurre decir, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hombre, ¿cómo dices eso? Si los escribas son los que se conocen la Escritura a rajatabla, y los fariseos son los que intentaban cumplir todas las leyes del Templo en su vida a rajatabla. Nos desesperas, Jesús. Y sigue. ¿Habéis oído que os he dicho a los antiguos? No matarás. Empieza de todos los mandamientos en relación con el prójimo, empieza por el más importante. El que protege la vida. No matarás. Nosotros el quinto mandamiento. Pero yo os digo. Dice, y el que mate es el reo del juicio. Pero el que se deja llevar de la cólera, será profesado. Si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la jehenna. Cuando te dejas llevar de la cólera, cuando insultas a tu hermano, cuando lo odias en tu corazón, ya lo estás matando. Hoy el Señor nos da un toque de atención. Si cuando vas a presentar tu ofrenda, ve y reconcíliate. Con el que te pone pleito, arréglate enseguida mientras vas de camino. El Señor, que nos quiere, y que quiere que lo queramos, y que nos ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, amarás al prójimo como a ti mismo, amaos unos a otros como yo te he amado, como yo os he amado, nos muestra el camino concreto de este amor. El amor al prójimo y el amor a Dios no son teorías, no son palabras, son obras concretas de amor, como Cristo ha hecho por nosotros. y hoy nos dice que el que rechaza a su hermano, el que lo odia, el que tiene algo contra él, el que tiene algo por resolver, es como si lo estuviera matando. por tanto, en este sermón de la montaña, donde el Señor nos llama a no ser una sal que se vuelva sosa, lo primero que nos pone el Señor delante es el amor a los hermanos, a los que tenemos cerca. Como primera condición para poder ser sal, para poder ser luz, para poder vivir esta nueva ley. Y es importante que recordemos siempre que escuchemos estas palabras que es Cristo quien nos ha entregado esta ley cumplida en él. Es decir, que nosotros podemos solo vivir esto con la gracia de Dios. Que Dios nos da su Espíritu Santo para transformar nuestros corazones y poder vivir esta forma de amar. Si no es así, nos resulta imposible. Por eso, yo te invito en esta mañana a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que tienes esta misión de que tu rostro resplandezca la gloria de Dios, de que tus obras manifiesten el amor de Dios para que los hombres crean y den gloria al Padre que está en los cielos que te preguntes. Primero, ¿tengo algo contra alguien? ¿existe en mi corazón algún rencor? ¿hay un rechazo hacia alguna persona? ¿hay algún odio, alguna espina por algo que me hicieron que no he podido perdonar? ¿estoy en pleito con alguien? y que en esta Eucaristía pongas esta situación en el ofertorio sobre el altar para que el Señor la transforme. Pero no solo eso nos dice el Señor, sino que también nos dice ¿hay alguien que tenga algo contra mí? ¿hay alguien que ha sido ofendido por mí y que guarda resentimiento en su corazón y necesita que yo le pida perdón? Puede ser una cosa sencilla una mala palabra un comentario desafortunado puede ser una cuestión grande una denuncia un problema de herencia y que lo pongamos también sobre el altar que recemos por esa persona en concreto que pidamos al Señor que nos dé el momento el lugar los medios y las fuerzas para poder ponernos en paz es imposible crecer en el camino de la conversión guardando rencores y rencillas con los hermanos convertiríamos la religión en un anestésico de nuestra conciencia manipularíamos la vida de la fe si no dejamos que el Señor entre en nuestro corazón y nos regale el don de pedir perdón y poder perdonar que sí sea de la fe de la fe de la fe